¿Qué pasó chavales? Estamos de vuelta en un nuevo vídeo de VlogsFruits y en el día de hoy voy a enseñarles un combo con la fruta portal y con el estilo de pelea de paso mortal que he visto por ahí y que es bastante sencillito de hacer y que revienta bastante ¿Y por qué lo voy a hacer justamente en este vídeo? Porque si venimos aquí a la tienda y le damos a continuar veremos que la fruta portal está en venta así que supongo que muchísima gente va a conseguir ahora esta fruta y la va a comprar lo más probable así que dicho bueno creo que es el momento de intentar traer mi primer combo al canal así que vamos a probarlo vamos a ponerlo en marcha y a ver si no me equivoco bastante voy a estar probándolo aquí voy a estar testeándolo y a lo mejor me equivoco o aprieto 30 teclas diferentes no pasa nada porque para eso hemos venido para practicar y es que si no practico pues yo creo que me voy a quedar muy atrás en el pvp y ya va siendo hora de aprenderme algún combo un poquito así mortal ¿no? un poquito de one shot así que vamos a ir rápidamente para arriba donde está nuestro amigo Jeremy y ahí es donde vamos a hacer el combo ¿no? creo yo a ver si lo aguanta obviamente les voy a decir más o menos el combo que voy a hacer aunque después me equivoque pero da igual así ustedes pueden practicarlo ¿vale? el combo sería el siguiente sería apretar aquí primero que nada la zeta también puedes entrarle con una x para que no te vea y cuando esté cerca de él empieza con zeta ¿vale? sería apretar la zeta luego apuntando hacia abajo rápidamente tiraríamos la f de la portal luego cambiaríamos al estilo de pelea paso mortal tiraríamos la c la zeta y la x eso sería un combo de one shot con portal ahora ustedes pueden practicar todo lo que ustedes quieran yo me puede salir una de mil ¿por qué? porque aún lo estoy practicando así que lo siento mucho sé que ustedes son pros y seguramente tendrán 5 millones de bounty yo no yo estoy aprendiendo literalmente porque encima me he centrado en conseguir todos los asesorios de la cuenta y he pasado un poco del tema pvp nunca yo pvp aunque probablemente en poco tiempo seguramente empezaré a traer ya un poquito más de pvp un poquito de cazar bounty y demás porque este bounty da pena chicos este bounty de aquí da pena que encima me lo quitaron unos simples NPC si literalmente ese soy yo ¿vale? que pierdo el bounty contra NPC ¿algún problema? pero bueno vamos a intentar hacer el combo a ver si no la liamos mucho porque claro a mí lo que me cuesta aún es el tema de cambiar entre estilo de fruta y estilo de pelea o sea me cuesta muchísimo porque claro como te quedas un poco trabado y no estás acostumbrado a jugar en ordenador pues se me iría mucho voy a intentar hacerlo voy a intentar hacerlo así a la primera si fallo pues nada pondré la pantalla en gris como siempre hago y pondré música triste o algo de eso ¿vale? venga va se viene ¿eh? se viene sería ZF cambiamos estilo de pelea tiramos C y luego ya todo lo demás sale solo ¿vale? vamos allá se viene ¿eh? 3, 2, 1, para allá vale más o menos vale vale ha salido ha salido 15.670 de daño ha salido ¿eh? ha salido pero el portal lo puse mal porque lo que se supone que tiene que pasar es que el enemigo se tiene que quedar en el portal como sin poder moverse ¿vale? así que en teoría el combo ha salido mal pero le hemos quitado mitad de vida a un boss y recuerden que los bosses tienen más vida que una persona normal le quité 15.000 de vida a una persona normal con esto obviamente lo guanzoteo ¿vale? le quita 12.000 y pico 13.000 porque he estado viéndolo por ahí y quita bastante pero me ha salido mal ¿vale? voy a intentar tener la mira un poquito más abajo para intentar hacerlo bien pero me ha salido bastante mal ¿tengo ya esto cargado? sí ¿vale? vamos a probarlo nuevamente a ver qué tal ¿vale? no ahora lo hice bien pero no ahora me confundí era esto ¿vale? era esto mira ve 21.298 lo hice mal lo hice mal que liada eh 2.5 millones de bounty otra vez let's go conseguí 2.5 millones de bounty de nuevo ha volvido el bounty si volvido hasta maldito lo sé ¿vale? lo sé voy a ir a por diamante y vamos a intentar hacérselo a él pero bueno el combo ya vieron como era ¿eh? pega 21.000 y pico de daño si lo tiran bien y si se queda en la zona de los portales traspasando un portal y otro que ahora sí lo hice bien pero eh se me olvidó tirar la C ¿vale? se me no sé se me colapsó el cerebro y no apreté la C les digo cuando están aprendiendo a hacer combo al principio no sé si les pasa a ustedes o si les o si les pasó cuando empezaban pero se hace súper complicado el tener que cambiar de estilo de pelea después no aprenderte las teclas de memoria es decir hay varias cosas a tener en cuenta ¿sabes? pero bueno no pasa nada chicos aquí tenemos a diamante cayéndose contra el suelo sí señor y vamos a darle caña esta vez va a salir bien chicos esta vez va a salir perfectamente a la tercera va la vencida ¿eh? eso dice vale aquí cambio vale vale tengo que aprenderme un poquito de memoria primero ¿vale? va se viene ¿eh? se viene 3, 2, 1 let's go no le no ¿qué pasó? se me se me se me se me paró se me paró se se me paró el combo se me paró la C no sé por qué la apreté la C sola y se paró no entiendo no entiendo encima ahora ahora el juego no me responde nada lamentable da igual se puede intentar de nuevo se puede intentar de nuevo va va cuarto intento chicos intentando mi primer combo en Block Fruit se viene va tengo esto cargado sí vale aunque oye si hago así si me caliento las patas cuidado porque puede salir algo más tollo ¿eh? si me caliento las patas puede salir algo más tollo ¿eh? cuidado no otra vez no pero es que soy lamentable ahora sí ahora sí 23.931 de daño let's go chicos fue a la quinta pero eh ha salido lo que me queda es practicar mucho ese combo porque ese combo que sepa que es un combo de one shot si pillo al enemigo con eso pues obviamente lo voy a reventar lo que pasa es que parece que no pero se me hace complicado cambiar de estilo de pelea a no sé a daño en fruta alguien me puede dar consejo es decir ustedes utilizan algún tipo de no sé de algo para cambiar las teclas o algo así que sea más rápido porque me lío o supongo que será práctica ¿no? supongo que ustedes tendrán como práctica y ya estaría pero vamos que se me lía muchísimo mira se acaba de curar entero bueno se acaba de curar entero un poco liada eso que se haya curado entero pero da igual chicos estamos aquí para reventarlo una vez más y ahora sí que sí el combo me va a salir a la primera de cambio así ¿ves? así, así, así ya está ya ya le pillé el truco ya le pillé el truco lo que pasa es que ahora no me calenté las patas y por eso pegué 3000 menos pero eh ya le he pillado el truco eh y aquí después se puede hacer de nuevo esto se puede hacer aquí esto y se puede dejar por esa zona ¿ves? y traspasa el portal solo no sé se puede hacer cosas interesantes se puede hacer cosas interesantes chicos se puede hacer cosas interesantes realmente a ver si te corta el combo pero si hay razón eh pero bueno ahí estaría espero que más o menos le haya quedado claro el combo lo he intentado más de veces es cierto que alguna no me ha salido pero me salieron dos seguidas así que yo creo que eso es win eh me queda practicarlo un poquito más porque date cuenta que lo vi en un vídeo y dije bueno voy a practicarlo un poquito antes de hacer este vídeo y luego ya pues traigo el vídeo ¿sabes? no lo he practicado demasiado pero más o menos ahí la rapidez la voy pillando poco a poco ¿vale? la rapidez se va pillando poquito a poco así que nada chavales espero que os haya gustado el vídeo ya saben que pueden dar un notísimo like comentario suscribirse al canal si no lo están y nos vemos en la próxima venga ¡Chau! ¡Chau!